Tal y como les dijimos ayer, aquí estamos, con Aleja cantando esta hermosa canción. Recuerda suscribirse a mi canal como Alfredo Agredo, Música en YouTube. Miren la canción, denle like y compartan por favor. El regreso. ¡Esa es! De regreso a mi tierra, volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. De regreso a mi tierra, volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Que lindo es volver, al hogar nativo, y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia. La pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretel. He vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la rayan. Y en la torre del pueblo, mil campanitas, que surcaron el cielo con las notas de mi cantar. Que lindo es volver, al hogar nativo, y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia. La pelota de trapo, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretel. He vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la rayan. Y en la torre del pueblo, sus campanitas, que surcaron el cielo con las notas de mi cantar. ¡Bien! ¡Muy bien, amiga! ¡Gracias!